El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, un futuro de hombres de pensamiento. Con el recordatorio a las palabras del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, comenzó la ceremonia de entrega de premios de la Academia de Ciencias de Cuba en Camagüey, jornada en la que se resaltó la contribución de los investigadores agramontinos al desarrollo socioeconómico del país. Entre los 102 resultados que constituyen lo más relevante de la ciencia cubana en el último año, cuatro tuvieron a camagüeyanos en su autoría principal, uno de ellos de la sección de ciencias técnicas y otros tres del área de ciencias sociales y humanísticas. Son resultados muy satisfactorios que en medio de esta difícil situación de la pandemia se ha demostrado que la ciencia camagüeyana ha continuado trabajando y bueno que tenemos además, esto nos impone nuevos retos, nuevos compromisos para los próximos años. La orden Carlos J. Finlay, máxima condecoración que entrega el Consejo de Estado en el ámbito científico, fue otorgada póstumamente al doctor en ciencias de segundo grado, Evelio Felipe Machado Ramírez. Igualmente, dos agramontinos, los doctores en ciencias Luis Álvarez Álvarez y Olga García Llero, estuvieron entre el grupo de los 22 nuevos miembros de honor de la Academia de Ciencias de Cuba. Una muestra de respeto social, una muestra de respeto profesional y en este momento justamente yo necesitaba mucho eso. Necesitaba la sensación de que después de todo era útil, de que mi vida había servido para algo, para este país. Eso es lo que significa este premio para mí. Ser académico de honor, por supuesto que es un orgullo y es algo que me satisface enormemente, no voy a decir que no. Pero creo que es el resultado también de todos estos años de trabajo, no solamente como profesora, sino también en el terreno de la investigación. En la fecha también fue distinguida la Universidad de Camagüey como institución relevante por su constancia y significativos aportes al desarrollo de la ciencia. El presidente de la Academia de Ciencias de Cuba felicitó a través de un material audiovisual a los investigadores premiados y destacó el papel fundamental del sector en el enfrentamiento a la COVID-19. A su vez, los científicos camagüeyanos se comprometieron a mantener su aporte al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. En Camagüey, Lázaro Ernesto Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.